Toma una postura cómoda y cierra los ojos. Respira profundamente, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete veces. Visualiza que estás en un mar agitado. Respira profundamente. Con esta respiración las aguas se tranquilizan un poco. con esta respiración las aguas se tranquilizan un poco más con la siguiente respiración empiezas a estar en un mar en calma ahora disfrutas de este mar en calma con una puesta de sol preciosa tu mente está tranquila tu mente está relajada respira profundamente y abre los ojos y y y y y y y y y